El próximo 31 de mayo se celebrará el Día Mundial del No Fumador, por lo tanto la Liga contra el Cáncer seccional Cesar realizará un conversatorio en aras de trabajar en la prevención y detección temprana del cáncer. Con el lema Los espacios libres de humo mejoran tu vida, la Liga contra el Cáncer emprende esta campaña con el objetivo de sensibilizar a la población juvenil de colegios y primer semestre universitario sobre el impacto que tiene el consumo de tabaco en el cuerpo y en el medio ambiente. El evento se desarrollará en la sede de la Liga contra el Cáncer de Valle de Upar, ubicada en la carrera 19, número 16191, y tendrá como moderador al docente y poeta José Atuesta Mindiola.